De mis ojos está brotando llanto A mis años estoy enamorado Tengo el pelo completamente blanco Pero voy a sacar juventud de mi pasado Y te voy a enseñar a querer Porque tú no has querido Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo De mis labios está brotando sangre Mi derrota la tengo sepultada Hoy me entrego Porque tú no has querido Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo Ya verás lo que vas a aprender Ya verás lo que vas a aprender Y ya verás lo que vas a aprender Y ya verás lo que vas a aprender Ya verás lo que vas a aprender